Quiero dirigirme a mis vecinos, especialmente a mis vecinos de Carué, que sé que con algún grado de preocupación en los últimos días ha corrido la noticia de que habían sido abiertas las compuertas del llamado Terraplén del Mataco, que permite el ingreso de aguas desde la laguna de Huamini hacia la laguna del Venado, en proximidades ya de Pecuen. En primer lugar, quiero decir que desde hacía ya un mes y medio que el Comité de Cuenca y la Dirección de Hidráulica, habíamos resuelto cerrar todas las compuertas, Alcina, Cochicó, el Monte, el Mataco, todas, de modo tal que el sistema estaba estanco cada laguna con sus propias aguas. Aquí ha habido manos anónimas y efectivamente durante 5 o 6 días las compuertas estas estuvieron abiertas, no representa ningún problema ni ningún riesgo el agua que ha ingresado en estos pocos días desde la Laguna del Monte a la Laguna del Venado. Por eso es que hoy a la mañana, con el Intendente de Huamini y con las autoridades de hidráulica de la región, hemos no solamente resuelto que naturalmente se vuelva a cerrar esa compuerta, sino a tomar medidas de seguridad para que el episodio no se repita. Y hemos acordado que hasta el mes de octubre o noviembre próximo no se vuelve a tocar el tema de la posibilidad de manejo, de compuertas o de apertura, porque hay que esperar naturalmente que pase este fenómeno lluvioso que estamos atravesando y que llegue la próxima primavera para ver cómo se va a comportar el clima. No hay absolutamente ningún riesgo ni para nuestra ciudad ni para nadie. El agua que naturalmente hemos visto crecer en la Laguna de Pecuén en los últimos meses obedece a que hemos tenido 700 milímetros más de lluvia sobre la propia laguna y su cuenca que la habitual. Y un verano que no ha sido muy caluroso y no ha habido mucha evaporación. De modo que no hay ninguna razón para preocuparse. Nos molesta el haber crecido el agua en cuanto a la calidad de la playa y a los lugares de esparcimiento que tenemos en la costa del lago. Pero bueno, esperemos que este fenómeno niño que hoy nos afecta está pasando entre mayo, abril y mayo, junio, que no sean muy importantes las lluvias. Los ingresos de agua de Pecuén son solo los de las lluvias. No entra agua por ningún otro lado. El Arroyo Pigü está íntegramente desviado a la Laguna del Venado. De modo que digo a mis vecinos que no hay razones para preocuparse y que estamos monitoreando en forma permanente el comportamiento de todas las lagunas.